¡Suscríbete al canal! Un poema delicado, la luna enamorada, una guitarra junto al mar Como las notas de una bella canción que te perforan el corazón Como la lluvia fría en la noche caliente Como la brisa que trae el mar Azuquita con salsita, así somos las mujeres Habrá un paso que llegamos, que llegamos las torceres Habrá un paso que llegamos, que llegamos las torceres Si lo que quieres es bailar Si lo que quieres es gozar Baila este ritmo caliente, caliente Te lo voy a enseñar Como la rumba, como la cumbia Como el merengue, como el reggae Como los ritmos del Caribe Así somos las mujeres Melodía en la cintura, armonía en la estradera, sentimientos y agarados Así, pa' caminar Somos mujeres, señores, por deseos de triunfar, traemos lo que necesitan Azuquita, azuquita con salsita ¿Y qué, y qué, y qué? Habrá un paso que llegamos, que llegamos las mujeres Habrá un paso que llegamos, que llegamos las mujeres Pa' que lo sepan los hombres chiquitos, los medianitos, los grandes y los angas Que lo tengan bien clarito, que las mujeres son las que mandan Porque traemos salsa y sabor, mucha alegría y un gran corazón Como la fresa, como la menta Así somos las mujeres